hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrón de ruedas amigos estamos en yamaha ecuador si estamos en yamaha y hoy se viene un vídeo súper chévere de esta lleve 125 una para mí una de las mejores motocicletas de trabajo tomen en cuenta que estas motocicletas 125 se puede decir con motores que tienen tecnología y calidad reemplazan muy bien a las 150 económicas andan mucho más mayor durabilidad mayor eficiencia en esos motores bueno amigos como tal hoy se viene un vídeo súper bueno un vídeo súper chévere de características de esta motocicleta es más el primer vídeo de características de este año 2022 amigos no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales facebook instagram tiktok no se olviden de darle like el like es muy bueno porque nos ayuda a que el vídeo sea popular y youtube sugiera a más comunidad a más personas como ustedes bueno amigos vamos a conocer más de esta motocicleta desde ya les digo es una motocicleta que tiene un motor bastante interesante bastante bueno por parte de llamar así que vamos a darle amigos seamos claros cada vez que vamos a comprar una motocicleta queremos que sea buena buena y recontra que buena porque es nuestra inversión la que estamos poniendo en una motocicleta en una marca como tal si bien aquí tenemos una motocicleta de 118 kilos que en el segmento de la 125 está justo en el promedio gusta y no recomendaría más peso porque ya no es lo habitual para un motor 125 118 kilos es el tope como tal si tenemos una motocicleta que viene con un carburador de diafragma a ver todos en cuenta tenemos una motocicleta de 124 centímetros cúbicos el concepto de ella es un concepto urbano una moto de trabajo como tal ustedes ven no tiene muchos plásticos no tienen muchas cosas para que para que se vayan a dañar con facilidad no es lo que trata de hacer yamaha y obvio las motos de trabajo una motocicleta que sea compacta resistente que no tenga muchos plásticos para que la moto se afloje quieren en la parte de atrás bastante discreta bueno si empezamos desde el motor tenemos una motocicleta de 124 centímetros cúbicos obvio cuatro tiempos mono cilíndrica una motocicleta de un solo cilindro dos válvulas un árbol de levas cinco velocidades estándar primera para abajo el resto para arriba eso va súper bien vemos que se llena con mil mililitros de aceite amigos ok el aceite les pide el fabricante leer el manual en el manual viene el aceite que el fabricante te pide por el que el fabricante te pide si vemos una motocicleta que tiene encendido de pedal por aquí y obvio en la parte de arriba tiene lo que es el encendido eléctrico que ya vamos a ver más adelante y es más aquí está su motor de arranque del encendido eléctrico si como mencionaba esta motocicleta tiene una compresión algo buena de 10 a 1 tiene un carburador de diafragma tiene algo adicional que también es muy bueno que tiene 9.6 10 caballos de fuerza que para el segmento y el cilindraje déjenme decirle que está súper bien y estos 10 caballos de fuerza lo representa a las 7 mil 800 revoluciones por minuto y tiene 9.5 minutos un metro de toque que lo representa a las 6.500 revoluciones por minuto un poco más abajo si tenemos 50 es un motor a cadenilla s o hc un árbol elevado amigos y un árbol elevado tenemos por aquí el embrague lo tiene el lado de allá no tiene acá como en otras motocicletas miren allá está su para regular como tal si allá está por la parte contraria vemos que tiene una parte en cromado que obvio ayuda a que no se pegue el salida que no se oxide con facilidad algo que estamos viendo un escape mega grande miren para mí está muy muy grande obvio la moto de trabajo se cataloga no se destacan por tener doble amortiguador lo cual ayuda a que la moto resista más carga es más motocicleta puede llevar 150 kilos adicional del conductor si 150 kilos ni miren es regulable eso se regula para que sea rígida más rígida para que llevar más carga y no se comprima tanto el líquido que tiene adentro y no se vayan a reventar y por ende dure mucho más si tomen en cuenta que esta motocicleta es más de en china pero viene con todos los estándares de calidad de yamaha como tal si vemos suspensiones en la parte delantera igual normales no le podemos poner invertida ok se le puede poner pero como vuelvo y repito 118 kilos si le ponemos más peso a la motocicleta el motor ya no va a estar tan acorde con el peso ya no va a tener una muy buena combinación entre peso y potencia ahí es cuando viene el detallito si entonces ahí como está la veo muy muy bien vemos su chasis de acero vemos aros de radios ok son aros ring 18 es más una llanta 275 ring 18 y un aro 1.60 por 18 si estos aros por defecto llevan tubo miren aquí está llevan tubo muy bueno porque resisten saltos caminos súper irregulares el detallito que yo le veo que no le puedes poner una llanta que no lleve tubo ese es el único detallito llantas para un camino de primer orden segundo orden no está mal miren atrás tiene otro lado de llantas pero va con el segmento que le estoy mencionando no caminos de primer orden para trabajo segundo orden llantas cst 90 90 rim 18 en la parte posterior vemos freno de tambor en las dos ruedas tanto delantera y posterior vemos freno de tambor de 130 milímetros grandes ok en la parte frontal es muy bueno porque ayuda a mantener la velocidad de la motocicleta tengo en cuenta una 125 que máximo podría llegar a unos 115 120 exagerados kilómetros por hora eso en las mejores condiciones favorables y de bajada dándole durísimo ok tú me viene en cuenta el concepto de la motocicleta mucha gente que se compra una 125 le quiere ganar una 200 y el que se compra la 200 le quiere ganar una 300 y no es así hay que respetar el concepto de cada motocicleta hay que respetar la tecnología y el motor de cada modelo como tal esta es una 125 de trabajo no es una moto racing no es una moto de competencia es una moto de trabajo si tú la sabes cuidar esta moto son indestructibles como muchas otras motocicletas son muy buenas muy muy buenas y ok vamos viendo que en la parte de aquí atrás tiene esto que es la parrilla y aquí van sus direccionales no lo tienen acá abajo mira quizás su guardabarro su guardapolvo si se ve mire nada de exceso de cables se ve todo muy bien y esto lo hacen acá atrás porque porque típico las personas que van aquí atrás cuando se bajan van doblando las direccionales si fueran aquí van doblando y se van dañando y lo que ya la ponen más atrás miren su para de esto no es del todo simpaticón no no es que sea guau qué bonita la motocicleta no 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 es algo que no hay que destacar tanto de ella pero sin embargo si tiene calidad miren su basculante redondo igual de acero su guardafongo es de plástico para alivianar el peso de la motocicleta vemos cuadros redondo en la parte frontal vemos direccionales normales eso sí también encuentro luces incandescentes nada de no cruces incandescentes vemos por aquí su freno delantero y su embrague ok la ergonomía de esta motocicleta está bastante buena está muy bien pensada muy bien trabajada tomar en cuenta que llevan la columna recta no es que vayas inclinado hacia adelante no depósito de combustible 10 litros de felicidad el rendimiento o el consumo de la motocicleta va a variar dependiendo tu estilo de manejo dependiendo cómo manejas la motocicleta dependiendo cómo está carburada la motocicleta si estás en el semáforo dándole así obvio va a consumir más gasolina y eso está muy mal sí a ver el fabricante nos dice que la motocicleta te da un promedio de 130 kilómetros por galón si la motocicleta obvio 10 litros 2 galones y medio 10 litros de combustible entonces ustedes van a ver que el rendimiento puede variar por muchos factores tomen en cuenta que es el carburador puede ser por el clima puede ser la ruta que siempre estés en descenso en bajada sea muchas cuestas hay lugares donde son solamente plano obvio va a consumir menos combustible si el asiento se siente un poco duro esto si se siente durito durito si amplio ergonómico pero duro y miren el volante levantado para que igual la posición de manejo sea buena bueno que tiene su encendido eléctrico luces algo bueno nos indica capacidad de combustible que es algo a destacar que muchas motocicletas no nos indican sin revoluciones la velocidad aquí el kilometraje y el trip miren aquí está el trip sin direccionales neutro bueno aquí viene siendo lo normal lo útil y necesario por acá vemos que tiene lo que es cambio de luces claxos direccionales ok todo lo útil y necesario una motocicleta esta es la lleve 125 año 2022 ya que llegó a ecuador recientemente amigos amigos y como transmitimos esos 10 caballos de fuerza lo vamos a transmitir mediante un vaso de cadena 428 sin horrino un paso de cadena normal si con una caterina de 45 dientes productor de cadena de plástico igual para seguir alivianando el peso de la motocicleta aquí está la batería miren de aquí se abre y sale la batería sale la tapita para hacer un chequeo como tal un mantenimiento su pata de cambio normal a mí me gusta este tipo de cambios en este tipo de motocicletas porque ese tipo de motocicletas son para trabajo entonces si tú estás todo el día dándole así con el zapato se te va a desgastar el zapato la punta entonces lo ideal es que con el talón vaya subiendo los cambios y sea fácil sin su doble pata muy bien pata de apoyo lateral ok en esta parte viene siendo todo normal viene está el tensor del utilizador de cadenilla aquí está su choque en la parte de aquí ok vemos que la llave de combustible tiene un filtro que es muy bueno esto que tengan las motocicletas porque ayuda a filtrar la gasolina ayudan a que no esté con ese ahogamiento la motocicleta obvio también depende qué tipo de gasolina le pongas obvio depende la carburación que tenga la motocicleta todo va influyendo el rendimiento de tu motocicleta si vamos a ver el precio de la motocicleta miren aquí está es más aquí está el precio veamos dice que está en 2462 dólares la yamaha lleve 125 2600 no es que esté del todo barato amigos bueno amigos ya hemos llegado al final del vídeo no te olvides de darle like seguido en todas las redes sociales como facebook e instagram de blog esta es la lleve 125 aquí en ecuador el precio de 2600 algo estaba si una motocicleta con disto de fuerza versus 118 kilos una motocicleta que una conversión de 10 a 1 una motocicleta que tiene 10 litros de combustible que te puede durar todo eso tranquilamente unos 320 kilómetros sabiendo manejar la motocicleta o sabiendo manejar no exagerando sus rpm en bajada no acelerando en el semáforo no está dandole gas así no no te puede rendir hasta mucho más si esta es la moto de trabajo amigos se va a venir un versus de las cinco mejores motos de trabajo en este estilo si bueno se cuidan chau buena ruta nos vemos hasta un nuevo vídeo